Presentamos la enciclopedia en carta 99, la enciclopedia multimedia más vendida del mundo, cada año más completa, todo un mundo de información a su alcance. El contenido interactivo adquiere un nuevo significado en la enciclopedia en carta 99. La enciclopedia en carta 99, este año en dos sedes, combina un contenido actualizado con las herramientas necesarias para encontrarlo rápidamente. Busque entre más de 30.000 artículos, 5.000 nuevos para la edición de 1999, más de 150.000 enlaces entre artículos relacionados y más de 1.000 enlaces a Internet. Comparta con su familia el placer de aprender. La enciclopedia en carta 99 va más allá de la palabra impresa. Con 8.000 imágenes e ilustraciones, 800 mapas y gráficos, 2.000 archivos de sonido, 100 vídeos y animaciones, se favorece la comprensión y se alienta la búsqueda de nuevas ideas. Sitúese en los lugares más famosos del mundo y disfrute de más de 64 vistas panorámicas, por ejemplo el Vaticano y el Gran Cañón del Colorado. La enciclopedia en carta 99 le pone en órbita con 15 actividades que le permiten experimentar y aprender al mismo tiempo, desde anatomía del cráneo hasta la construcción del dinosaurio perfecto. En perfecta integración con Internet, le conecta con un mundo de información externo al CD-ROM. Con el anuario de encarta, puede descargar nuevos artículos cada mes e integrarlos con el contenido del CD. De este modo, la información de su enciclopedia estará siempre actualizada. El nuevo organizador de investigación refuerza los métodos de investigación y redacción de informes. Ahora le permite organizar informes y proyectos de investigación en notas electrónicas, con citas de fuentes de libros, CD-ROM, publicaciones periódicas e Internet. Estas son las razones por las que confiar en la enciclopedia en carta 99, una fuente de aprendizaje fidedigna y amena.